Soy una jarea tendido al sol Boca y ojos de par en par Ojos que lo dicen todo Boca que no puede hablar Destripado y sin corazón Limpio y oliendo a mar Encarando a la brisa partido en dos Que el quieto no deja estar Y soy una jarea tendido al sol Y en cualquier azotea canto yo Y soy una jarea tendido al sol Y en cualquier azotea respiro amor Soy una jarea tendido al sol Por la letra cogido del revés Todo lo poco que yo soy Si en la costa me dejas secar De la cumbre extraño la humedad Si tendido en la montaña quizás Añoré un baño en el mar Y soy una jarea tendido al sol Y en cualquier azotea canto yo Y soy una jarea tendido al sol Y en cualquier azotea respiro amor Con la jarea 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 Con la jarea